Te fuiste ni siquiera a despedirte Pensaste ya después me buscarás Pues miran que fallaron tus deseos Y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó Me niegas por orgullo a tus amigos Y bajar la mirada con temor Desmiendes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste llorar por este amor Nadie sabe lo que tienes hasta que lo he perdido Nunca tú debiste decidirlo Deciré que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues miran que aprendiste la lección Y vienes a contarme tu tristeza Y quieres aclarar la situación Pretendes que yo olvide los detalles Que perdone todo y que volvamos a empezar Nadie sabe lo que tienes hasta que lo he perdido Nunca tú debiste decidirlo Nunca tú debiste decidirlo Pues miran que aprendiste la lección Nunca tú debiste decidirlo Nunca tú debiste decidirlo Que no extraño tus besos, que no extraño tu cuerpo, que de ti no me acuerdo Yo beso tu retrato cada vez que lo veo, para que nunca pienses que yo ya no te quiero Para que no me olvides, te he mandado una carta, y con ella mi vida, y con ella mi alma Le pido adiós por ti, mi amor Cuando te despediste, me miraste con lástima, parecía que mi dolor, te arrancaba una lágrima Fueron dos gotas de agua, que caían del cielo, para que nunca pienses, que yo ya no te quiero Para que no me olvides, te he mandado una carta, y con ella mi vida, y con ella mi alma Le pido adiós por ti, mi amor Para que no me olvides, te he mandado una carta, y con ella mi vida, y con ella mi vida Y con ella mi vida, y con ella mi alma Le pido adiós por ti, mi amor Amor Te deseo lo mejor Que te quieran tanto, tanto como yo Que te perdonen cada traición tras traición, tal como lo hice yo Amor Solo deja que tus amigas, me digan que es de tu vida, quiero que te quieran mucho, mucho más que yo Si quieres pásame su número y le marco, a enseñarle paso a paso, como encender tu pasión Solo déjame enseñarle La forma de acariciarte, la forma de acariciarte, quiero que sepa ese tonto, la forma correcta Y con ella mi vida, y con ella mi vida, y con ella mi vida, y con ella mi vida Y con ella mi vida, quiero que te quieran mucho, mucho más que yo Quiero que te quieran mucho, mucho más que yo Oh 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 La La Para decir adiós Para decir adiós no te cuesta nada Para ti es fácil decirlo Son dos o tres palabras Que humillan al amor Presume quien las habla Y quien las escucha es un perdedor Decir adiós no mata Pero envenena y yo Tengo entera fiel alma Por cada vez que tu adiós me hirió Para decir adiós Debes asegurarte no digas luego que siempre Yo por mi parte quiero Que sepa el mundo entero Ella lo decidí Mejor le lloro al perro Que se perdió y no ha vuelto Pero jamás a ti Ven, ven, ven Ya no te lloro Chiquitita Decir adiós no mata Pero envenena y yo Tengo entera fiel alma Por cada vez que tu adiós me hirió Para decir adiós Para decir adiós Debes asegurarte no digas luego que siempre Yo por mi parte quiero Yo por mi parte quiero Que sepa el mundo entero Que ella lo decidí Mejor le lloro al perro Que se perdió y no ha vuelto Pero jamás a ti Desde que tú te fuiste Mi risa alegre Se ha vuelto triste Desde que tú te fuiste Solo hay penumbras Y soledad Desde que tú te fuiste Dentro del pecho Quedó un vacío En donde diariamente Sin tu cariño Lo cubre el frío Lo cubre el frío En donde diariamente Sin tu cariño Lo cubre el frío Mi corazón se la pasa Titiritando Titiritando Sin ti mi corazón vive Sin ti mi corazón vive Titirititititititititititititititititititititititando Titiritititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Mi corazón se la pasa, titiritando, titiritando Sin ti mi corazón vive, titiriti, titiritando Le hace falta tu calor, para volverlo a la vida Sin ti solo ha de vivir, titiritando, titiritando Titiriti, titiritando Ya puedes irte, eres libre y te lo firmo en un papel Y si rodando en el camino, te encontraras quien te quiera igual Cuéntale como, se tatuaron, mis caricias en tu piel Que no se quitan con jabón, que son difícil de borrar No me compares, porque en otros, mis virtudes no hallarás Yo mientras tanto en otras bocas, lavaré con besos tu traición Soy terco, arrogante y ladino, pero ni modo Hoy tu recuerdo en esta copa morirá Te dolerá, te dolerá Porque será enfermizo, cuando sin previo aviso Te lastimen y en la herida pongan sal Te dolerá, te dolerá Te dolerá el recuerdo, te dolerá bastante Y a tu maldito amante le dirás que como yo te quiera igual Y extrañarás esas noches Cuando a mí me decías que te dolía Que te dolía y querías más Te dolerá Te dolerá Hasta el alma Porque será enfermizo, cuando sin previo aviso Te lastimen y en la herida pongan sal Te dolerá el recuerdo, te dolerá bastante Y a tu maldito amante le dirás que como yo te quiera igual Y extrañarás esas noches Cuando a mí me decías que te dolía Que te dolía y querías más No sabes como extraño tus besos No sabes cuánto te quiero amor No sabes que me agobia una pena La distancia no es buena La distancia no es buena ni en el corazón Por ahí dicen que el que se va Se va suspirando Y el que se queda por causas distintas se queda llorando Pero no creo Llorando Necesito escuchar un te quiero Pero de tus labios Necesito escuchar un te quiero Necesito que sepas mi amor La distancia me causa un dolor No soporto estar lejos de ti Y te estoy llorando 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 Tal vez sientas que yo me divierto Pero estoy llorando Pero estoy llorando Pero estoy llorando 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 Necesito escuchar un te quiero Pero de tus labios Pero de tus labios Necesito que sepas mi amor La distancia me causa un dolor No soporto estar lejos de ti Y te estoy llorando No soporto estar lejos de ti No soporto estar lejos de ti No soporto estar lejos de ti Siempre Simplemente amigos Y nada más Pero quien sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando a la noche Pinge un adiós Cuanto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos Sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Música Siempre Con miradas siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar Por el silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos Y nada más Pero quien sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando a la noche Pinge un adiós Cuanto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos Sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Con ganas de seguir amándonos Con ganas de seguir amándonos En cuantos meses se termina de olvidar A un corazón que nos dejó Cicatrices en el alma En cuanto tiempo se me olvida este tormento Necesito que me digan francamente Yo no sé Con que se quitan estas ganas de abrazarla Ella ya no quiere nada Y yo me muero por volver En cuanto tiempo se termina de sufrir Y en que momento sin su amor seré feliz Con que receta mi angustia se queda quieta Es un martirio estar así Con que remedio la dejó de recordar Y es que la pienso al dormir y al despertar Siento un vacío Su cariño ya no es mío Y hoy la quiero más y más En cuantos meses el dolor de no tenerla Se me irá siendo costumbre Por ahora cuánto le extraño Y es que cien años se me hace que es muy poquito Yo más tiempo necesito Pa' olvidar a quien amé Para lograrlo no me alcanzan cuatro vidas Son enormes las heridas Y así no la olvidaré En cuanto tiempo se termina de sufrir Y en que momento sin su amor seré feliz Con que receta mi angustia se queda quieta Es un martirio estar así Con que remedio la dejó de recordar Y es que la pienso al dormir y al despertar Siento un vacío Su cariño ya no es mío Y hoy la quiero más y más Adiós, adiós, adiós Dios, mi vida Me despido para siempre Hasta nunca, vida mía Tal vez ya no vuelva a verte Y que el cielo me perdone Porque yo juré quererte Porque yo juré quererte Hasta después de mi muerte Me voy, me voy No sé ni a dónde A llorar este fracaso Va a olvidarme de su nombre Voy en busca de otros brazos No pudieron nuestras vidas Vivir para siempre unidas Peleamos todos los días Será mejor alejarnos Y si al pasar de los días Me empezarás a extrañar Vive contenta tu vida Nunca vayas a llorar Perdón, perdón, Señor Te pido No cumplí mi juramento A su lado No he podido Ser feliz Ningún momento Yo pensé que me adoraba Tanto como yo le amaba No pensé que se olvidara Del amor que antes le daba Y si al pasar de los días Me empezarás a extrañar Vive contenta tu vida Nunca vayas a llorar Una flor sin rocío Morirá Y nunca más vendrá La primavera Aunque mi corazón te espera Sé que no volverá el amor Y es por eso que no vivo más El agua de los ríos Se detendrá Y el cielo no tendrá Ningún color Porque se terminó mi amor Desde que me dejaste solo Yo existo Pero ya no vivo más Una lágrima por tu amor Una lágrima lloraré Brotará Brotará de mi corazón Te quise tanto que Tal vez nunca te olvidaré Fuiste el primer amor Y no volverás El agua de los ríos Se detendrá Se detendrá Y el cielo Una lágrima por tu amor Una lágrima por tu amor Te quise tanto que Tal vez nunca te olvidaré Fuiste el primer amor Y no volverás Te quise tanto que Te quise tanto que Por qué Por qué Me haces tanto sufrir Si yo nunca te he negado Mi pobre corazón Si yo nunca te he negado Mi pobre corazón Mi pobre corazón ¿Por qué Nunca te he negado Dudaste mi amor Por qué Y lo único que quiero Si lo único que quiero Es amarte más y más Con el alma echa pedazos Poco en boca voy muriendo No te das pena mujer Olvidarte yo quisiera Pero al verte me arrepiento No te puedo olvidar ¡Ven, ven! ¿Por qué dudas de mi amor? Si lo único que quiero Si lo único que quiero Es amarte más y más Con el alma echa pedazos Poco en poco voy muriendo No te das pena mujer Olvidarte yo quisiera Pero al verte me arrepiento No te puedo olvidar Te conocí en un día de abril Un día común, el día que menos lo esperaba Yo no pensaba en el amor Ni lo creía y mucho menos lo buscaba Y de pronto apareciste tú Destrozando paredes e ideas Te volviste mi luz Yo no sabía que con un rato Yo no sabía que con un rato se podía parar el tiempo Y lo aprendí de ti Ni que con solo una mirada Dominaras cada espacio que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía amarte tanto Hasta entregarme y ser presa de tus labios Descubrí que sí Porque lo aprendí De pronto algo pasó De pronto algo pasó Tu mente me olvidaba Y de tu vida fui un pasado Jamás pensé sentirme Jamás pensé sentirme solo El tiempo y lo aprendí Yo no sabía que con un rato se podía Si quede aguantarme No llamarte Tomaría todas las fuerzas Que hay dentro de mí Tampoco sabía que podré extrañarte tanto Ni desbaratarme Y que se secara en mis labios Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti Ahora que por fin te he logrado olvidar Hoy me vienes a buscar Pero no es tarde ya Me he enamorado de alguien más Yo no sabía que con sus besos Iba a reemplazar los tuyos Lo aprendí de ti Ni que existieran otras manos Y al tocarme superaran lo que antes sentí Tampoco sabía que podía amarla tanto Después de tu engaño Que me hizo tanto daño Descubrí que sí Porque lo aprendí De ti Que el próximo tonto Que de ti se enamore Yo sé que muy pronto Estará como yo Sumido hasta el fondo De las desilusiones Pues no hay otro modo De escapar de tu amor Tú le dirás Tú le dirás Que lo quieres Que él es el amor De tu vida Lo engañarás Le dirás Que como él Tú jamás Has amado A otro Él te creerá Él te creerá Porque tú eres Experta Diciendo mentiras Yo no soy adivino Pero esta es la suerte Del próximo tonto Que se enamore de ti Sumido hasta el fondo De las desilusiones Pues no hay otro modo De escapar De escapar de tu amor Tú le dirás Que él no quieres Que él es el amor De tu vida Lo engañarás Le dirás Que como él Tú jamás Has amado Has amado A otro Él te creerá Porque tú eres Experta Diciendo mentiras Yo no soy adivino Pero esta es la suerte Del próximo tonto Que se enamore de ti Que se enamore de ti Que se enamore de ti Sentado Frente a un pino Navideño Abri el regalo Que tú Me habías mandado Con la ilusión Que produce En estas cosas Vi con tristeza Que te habías Equivocado El nombre De tu amante Favorito Venía bien claro En un sobre Perfumado Le recordabas Que hace tiempo Era un amante Y que el regalo Era el gran Aniversario Ya nunca más En Navidad Tendré tus labios Frente a ese pino Y aunque sé Quiere extrañarlo Ahí te remito Tu regalo Es equivocado Solo mi nombre Solo mi nombre Del paquete Lo he borrado Y aunque no Y aunque no Estás aquí Feliz Navidad Cuando las doce De fin de año Hayan sonado Ya me habré ido Con mi pena Delirante Esas dos de uvas Que me nadas Entre besos Ya no las quiero Te las guardas A tu amante De fin de año Tomaste de mi cuerpo Lo que necesitabas Y te volví a la vida Te regalé Te regalé mi sangre Te curé con mis manos Porque estabas Muy herida Por muchas noches Yo te cuidé Porque quería Que volaras Fue tanto amor El que en ti dejé Que te crecieron Que te crecieron Las alas Que voy a hacer Si tú te vas En serio Dime Que hago Tanto te amé Que me acostumbré A ser tu esclavo Que voy a hacer Si tú te vas Y me abandonas Ahora A tus complejos Yo destruí Y qué ironía Que hoy por ti Yo soy el que llora Llevé con mis pulmones A los tuyos A los tuyos El viento Para que respiraras También vele tu sueño Como el príncipe del cuento Hasta que despertaras Cuide tus pasos Cuide tus pasos Al caminar Para que no Te cayeras Pero ya no Te pude alcanzar Tú te llevaste Mis fuerzas ¿Qué voy a hacer Si tú te vas En serio Dime Que hago Tanto te amé Que me acostumbré A ser tu esclavo ¿Qué voy a hacer Si tú te vas Y me abandonas Ahora A tus complejos Yo destruí Y qué ironía Que hoy por ti Yo soy el que llora Y me abandonas Y me abandonas Yo soy el que llora Pero ya no Yo soy el que llora Me abandonas El que llora Tocqueño Cuidado Y me abandonas Y me abandonas ¡Suscríbete al canal! Aún puedo ver el tren partir y tu triste mirar esconde aquellas lágrimas Volveré, ¿cómo podré vivir un año sin tu amor? La carta dice espérame, el tiempo pasará Un año no es un siglo y yo volveré Oh, qué difícil es vivir sin tu amor Espera vida mía, da fuerza a mis días Con tu amor volveré Volveré Desde que tú has partido ha comenzado para mí la oscuridad En torno a mí vive el recuerdo de los días bellos de nuestro amor La rosa que me has dejado se ha secado Pero la guardo en un libro que no termino más de leer Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa espérame Volveré Piensa en mí siempre así Piensa en mí siempre así Que el tiempo pasará Espera vida mía Amor, 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 amor Da fuerza a mis días Un año no es un siglo y yo Con tu amor Volveré Volveré Piensa en mí siempre así Volveré Volveré Espera vida mía Da fuerza a mi psicoterapia Da fuerza a mi día Por eso Soy un siglo y yo XIX Verás El amor nos vuelve mensos, entre más amor más celos Y entre más celos más llanto Sufriendo por amar tanto, luchando por controlarme Las dudas querían matarme, mi enemigo era el amor Perdí a su amor por sonso, por reclamarle a lo tonto Y también me vi cobarde Le dije tantas tonteras, dudé de mi compañera No me fue aunque me corriera, mi enemigo era el amor Y por amor Le lloré como un chiquillo para pedirle perdón Tu corazón Lastimado y ofendido, bendicaba tu cariño Ay Dios mío, qué dolor Se regresó Y con él echó en los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Y con amor Le lloré como un chiquillo para pedirle perdón Su corazón Su corazón Lastimado y ofendido, bendicaba tu cariño Ay Dios mío, qué dolor De regreso Y con él echó en los ojos Y con él echó en los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Oh 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 Me dicen tus amigos que quieres volver Lo siento pero ya tu amor no me interesa Si no me valoraste cuando yo te amé No apliques ese cuento que regresas Fue mucho el daño que sufrió mi corazón Pero te perdoné pues yo si te quería De pronto tu recuerdo desapareció Y es lógico que ahora ya no cabes aquí en mi vida Ahora ve y olvídame Cierra los ojos y olvídame Fuiste tu quien dio la idea Pues entonces que así sea Reinventarnos para qué Ahora ve y olvídame Cierra los ojos y olvídame Tu recuerdo está enterrado Tu pasado bien pisado Y ella me lave los pies Ahora ve y olvídame Me dicen tus amigas que llorando estás Que no sabes qué hacer si no estás a mi lado Lo que tú piensas ni me viene ni me va Ni alcanzo tus ideas pues volver ya no está pensado Ahora ve y olvídame Cierra los ojos y olvídame Ahora ve y olvídame Fuiste tú quien dio la idea Pues entonces que así sea Reinventarnos para qué Ahora ve y olvídame Cierra los ojos y olvídame Cierra los ojos y olvídame Tu recuerdo está enterrado Tu pasado bien pisado Y ella me lave los pies Ahora ve y olvídame Cierra los ojos y olvídame Hace tanto tiempo que te fuiste Y ya nunca te podré olvidar Guardo los recuerdos en mi mente Cuando pienso en ti quiero llorar Recuerdo que siempre me decías Cuando yo no esté vas a llorar Hoy comprendo qué razón tenías Que ya nada me puede consolar Y en Navidad voy a extrañarte Y en Navidad voy a extrañarte tanto Porque tus recuerdos me van a hacer llorar Y es que junto a ti ya nada me faltaba Otro fin de año que estaré sin ti Como te extraño Como te extraño mamita Recuerdo que siempre me decías Recuerdo que siempre me decías Cuando ya no esté vas a llorar Hoy comprendo qué razón tenías Ya nada me puede consolar Ya nada me puede consolar Otro fin de año que estaré sin ti Oye mi canción Y aún aquí te estoy cantando Y aún aquí te estoy cantando Mis notas de amor Y aún aquí te estoy cantando Y aún aquí te estoy cantando Y aún aquí te estoy cantando Tus cuentos y mentiras Tus cuentos y mentiras Envenenaron mi alma Mataste de repente Todo mi amor y tú Como sin nada Te juro que esta vez Te engañaré Te engañaré Y después En otra cama Me olvidaré De tu rostro De mí no esperes ya Ni un vaso de agua Te dolerá mi ausencia Y habré de gozarlo Y me odiarás ¿Y qué? Y llorarás ¿Y qué? Ya no me importa Ya no me importa Ahora yo soy quien tiene El sartén Por el mango Y en esta vida Todo se paga Y todo se cobra De mi vida Y hogarás Ya no a mí Ya no me importa Que doler a mi ausencia ya habré de gozarlo Y me odiarás y qué, y llorarás y qué, ya no me importa Ahora yo soy quien tiene el sartén por el mango Y en esta vida todo se paga y todo se cobra Tus cuentos y mentiras envenenaron mi alma Para que encuentres la felicidad voy a salirme de tu vida En esta carta encontrarás el doloroso verso que es mi despedida Para que encuentres la felicidad Te dejaré libre el camino Ya comprendió mi corazón que solo fui un tropezón en tu destino Recuérdame bonito y por favor no llores Amor te lo repito No por favor no llores Porque me voy, me voy, me voy Es débil Para que encuentres la felicidad Esa que no hallaste conmigo Voy a dejarte y sabrás que si no fui un buen amor Soy buen amigo Para que encuentres la felicidad Voy a buscar otro sendero Voy a buscar otro sendero No he de olvidarte bien lo sé Y aunque lo dudes hoy me iré Porque te quiero Recuérdame bonito Amor Y por favor no llores Amor te lo repito No por favor no llores Porque me voy, me voy, me voy Amor me voy, me voy, me voy Amor Amor La única estrella que tiene mi cielo Se está apagando La nube negra de mi desgracia Poquito a poco la va apagando Y aunque yo quiera que no se vaya Es mi destino jamás mirarla ¿Quién me lo manda? Poner los ojos en una estrella Que está tan alta Chiquitita Como un niño ¿Dónde vas? Y así suena los mentiras, compa La única estrella que tiene mi cielo Se está perdiendo La nube negra de mi desgracia Poquito a poco la va cubriendo Y aunque yo quiera que no se vaya Que ella se aleja mientras yo grito ¿Quién me lo manda? Poner los ojos en una estrella del infinito ¿Quién me lo manda? Yo nunca creí Que el extrañar te dolía Y que una lágrima mía Derramara por ti De pronto te vas Ni te despides ni avisas Dejando fuego y cenizas Que no puedo apagar Ven, si tú quieres volver Ven, ven Ven, que aquí te esperaré Si acaso en algo te hice mal Te juro no vuelve a pasar Haz lo que quieras de mí por favor Pero ven Recuerda mi amor Yo te amaré Para siempre Nunca saldrás de mi mente Te lo juro por Dios Ven, si tú quieres volver Ven, aquí te esperaré Si acaso en algo te hice mal Te juro no vuelve a pasar Haz lo que quieras de mí por favor Pero ven Ven 2, 3 Y es la hora de llorar, vas a dejarme Se adivina en tu mirar cuando me ves Y presiento que jamás querrás mirarme Pero existe para ti nuestro querer Con tu ausencia mi dolor será más solo Sin tu amor he de seguir con mi pena Yo sé bien que he de sufrir por tu abandono Porque amor como mi amor no lo hallará Es la hora de llorar, vas a dejarme Se adivina en tu mirar cuando me ves Y presiento que jamás querrás mirarme Pero existe para ti nuestro querer Con tu ausencia mi dolor será más solo Sin tu amor he de seguir con mi pena Yo sé bien que he de sufrir por tu abandono Porque amor como mi amor no lo hallará Ahí le dolió Yo sé bien que he de sufrir por tu abandono Si pudiera volar y pasar en instantes con el pensamiento Montañas y ríos Se me haría realidad Ese sueño fugaz de viajar por el viento Y estar con los míos ¿Cómo cambia la vida? Si me daban regalos de niño Si me daban regalos de niño pedía Tan solo juguetes Ahora me bastaría Con tan solo un abrazo de quienes más quiero Pero no están presentes Llegará navidad Porque el frío me dice que otoño se ha ido Y ha vuelto el invierno Y si fuera verdad Que en diciembre se goza Porque entonces yo estoy viviendo Un infierno Pero brinde por mí Porque lejos estoy Y quisiera con toda mi alma abrazarles Si este año no fui Dejaría lo que fuera con tal de un momento Si quiera mirarle Si en el fondo de tu alma Sientes ganas de llorar Un recuerdo a la distancia Calmará tu soledad Manda un beso a quien extrañes Eso te hará muy feliz En algún lugar del mundo Alguien también piensa en ti Llegará navidad Porque el frío me dice que otoño se ha ido Y ha vuelto el invierno Y si fuera verdad Que en diciembre se goza Porque entonces yo estoy viviendo Un infierno Un infierno Pero brinde por mí Porque lejos estoy Y quisiera con toda mi alma abrazarles Si este año no fui Dejaría lo que fuera con tal de un momento Si quiera mirarle Un infierno ¡Suscríbete al canal! Decidiste cambiar de casa y de amante Y yo tuve que elegir entre morir de amor o salvarme No sé con quién estás ni me importa Y si tienes sed de amor que te lo sirvan gota a gota Qué fácil es vivir a tu manera Tanto tienes tanto vales y si se acaba dices ahí se queda Amar es entregar la vida entera Tú no me diste la mitad ni siquiera No me quiero enamorar nunca más, nunca más, nunca más Estoy harto de amar y no ser amado No me quiero enamorar nunca más, nunca más, nunca más Estoy harto de esperar que la suerte esté de mi lado Tú sabes y yo sé que un amor con otro se olvida Y yo te olvidaré aunque en el juego arriesgue mi vida No juego por jugar y aunque pierda puesto a ganar La ruleta del amor nunca más, nunca más, nunca más Nunca estuvo a mi favor Sabrás que te amé y que no me arrepiento Palabra de honor que estoy diciendo lo que siento No te guardo, no te guardo rencor y si miento Dios me valga El que hace daño a alguien algún día lo paga No me quiero enamorar nunca más, nunca más, nunca más Estoy harto de esperar que la suerte esté de mi lado No te guardo, no te guardo rencor y si miento Cuando te perdí, no me conformé con la realidad Un presentimiento en mi pensamiento Me dio la verdad La humilde casita que fue nuestro nido Muy triste quedó Solo tu perfume quedó en el recuerdo De aquel gran amor Tu procedimiento me hizo padecer Dejando en mi pecho Una herida cruel Y al verte rendida Por otra ilusión De celos y angustia Mataste mi amor Dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Tu procedimiento me hizo padecer Dejando en mi pecho Dejando en mi pecho Una herida cruel Y al verte rendida Por otra ilusión De celos y angustia Mataste mi amor Dicen que los hombres Dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar ¡Salud! ¡Suscríbete a mi canal! Déjenme si estoy llorando, ni un consuelo estoy buscando Quiero estar solo con mi dolor Si me ven que a solas voy llorando Es que estoy de nuevo recordando a un amor que no consigo olvidar Déjenme si estoy llorando, es que sigo procurando En cada lágrima a darme paz Es que el llanto le hace bien al alma, se ha perdido sufriendo la calma Y yo quiero olvidar que tu amor ya se fue Si me ven que estoy llorando, es que a solas voy sacando La nostalgia que ahora vive en mi No me pidas ni una explicación, porque no ha de hallar mi corazón La felicidad que ya perdí Y anegado en este mar de llantos, sentiré que no te quise tanto Y quizás me olvidaré de ti Si me ven que estoy llorando, es que a solas voy sacando La nostalgia que ahora vive en mi No me pidas ni una explicación, porque no ha de hallar mi corazón La felicidad que ya perdí Y anegado en este mar de llantos, sentiré que no te quise tanto Y quizás me olvidaré de ti Bendito cielo que me ves Haz de mirar mi amor de ahí Yo aquí tan lejos sin poder Calmaré el frío que viene a mí Yo no soy lo que esperaba, ya lo sé Pero me casé con su hija y ya lo ve Hoy en amor nos juramos ante Dios Una boda muy sencilla, solo dos El tiempo que quiero Te vuelvo y no puedo, no me atrevo El calor de tu cuerpo Llega a mi pensamiento y tengo miedo Todo me da vergüenza Cuando estás a mi lado Me desespero Y me guardo un suspiro Cada vez que te miro Pero no puedo Decirte hoy Lo que por ti yo siento Ya sé que a mí me aborreces Porque soy Un soñador Un tonto sin esperanza Que cree mucho en el amor Y mientras más me aborrezcas Más te voy a repetir Y así como yo te quiero Y así como yo te quiero No hallarás nadie sincero Soy el único entre mí Si Dios me lleva con él No debes sentir temor Yo te estaré protegiendo Tus pasos iré siguiendo Porque es eterno este amor Porque es eterno este amor Y Dios me lleva con él Allá te voy a esperar Cuando se quiere ver Y está escrito en la estrella No hay principio No hay principio Y final Que me dejaste solo Fue escrito Pero ya No hizo más Que me dejaste solo El cariño de ayer Y porque con tu adiós Hoy me haces padecer No voy a maldecirte Ni empañar la gloria De dichosos días Yo voy a recordarte Los bonitos tiempos Cuando me querías Más no voy a vivir Del recuerdo de ti Yo me voy a buscar Otro amor para mí Ya sé que duele mucho Que el amor no dura Por toda la vida Pero yo no escarmiento Esto es un adiós Y una bienvenida Ya te vas Ya te vas Yo te miro De mi pecho Se escapa un suspiro Ya te vas Ya te vas Y me dejas Con mi amargo dolor Y mis quejas Más no voy a llorar Todo el tiempo Por ti Yo sé que he de encontrar Otro amor Por ahí Ya sé que duele mucho Que el amor no dura Por toda la vida Pero yo no escarmiento Esto es un adiós Y una bienvenida Y una bienvenida Ya te vas Ya te vas Yo te miro De mi pecho Se escapa un suspiro Ya te vas Ya te vas Y me dejas Con mi amargo dolor Y mis quejas Sea por Dios Sea por Dios Sea por Dios Sea te has ido Me dejaste El corazón herido Sea por Dios Sea por Dios Sea por Dios Sea te has ido Sea mi nuevo querer Bienvenido Te he prometido Que te he de olvidar Cuanto has querido Yo te supe dar Solo ayerito Así me dejas Sabiendo que mañana Serás con otro Al altar Llorar Llorarás 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 Por tu capricho Si yo sé Que es a mí A quien quieres No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Si El amor Te he prometido Que te he de olvidar Cuanto has querido Yo te supe dar Solo ayerito Así me dejas Sabiendo que mañana Serás con otro Al altar Llorarás Llorarás Por tu capricho Si yo sé Que es a mí A quien quieres No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Si El amor Si El amor El amor Hola mi gatita hermosa Tengo muchas ganas De verte Hola ratoncito Ay Qué pena De verdad No No podemos vernos Esta noche Me siento Muy cansada He tenido muchísimo Trabajo Qué te parece Si lo dejamos Para después Para después Ya no me quieres Ya lo sé Y ya he perdido la fe De que un día Tú puedas Regresar Conmigo Por eso Te digo Adiós Es por el bien De los dos A ti Yo te estorbo Y tú Me has herido Hablemos Hablemos Con la verdad Ya no soy Tu prioridad Para qué Buscarle Cinco pies Al gato Mi amor Fue incondicional Pero Pero ya Pinté Mi raya No quiero ser Tu ratón Ese que pide Perdón Aunque seas tú Quien engaña Y en el recuento Final Si te vas Pierdo Muy poco Fue un mal Negocio Tu amor Pero hay un saldo A favor Lo que aprendí Vale oro No mereces De mi parte Ni un suspiro Por ti lágrimas Lloró mi corazón Traicionero Resultó Tu amor Felino Pero muy idiota Pues dejaste Ir al ratón Hablemos Con la verdad Ya no soy Tu prioridad Para qué Buscarle Cinco pies Talgato Mi amor Fue incondicional Pero ya Pinté Mi raya No quiero ser Tu ratón Ese que pide Perdón Aunque seas tú Quien engaña Y en el recuento Final Si te vas Despierdo Muy poco Fue un mal Negocio Tu amor Pero hay un saldo A favor Lo que aprendí Vale oro No expects No leave'o A prisa pasan las horas, ya muere el día Se hizo pesado el trabajo por la rutina La noche llega, la tarde se fue Nada es diferente que ayer A pelear contigo otra vez No supe como llegó la monotonía Lo cierto es que apareció como me temía Lo nuestro es más protocolo que amor Y las apariencias tú y yo las guardamos ¿A poco o no? ¿Dónde ha quedado el deseo, el amor, la pasión? Ya no se enciende mi alma ni tu corazón Pongamos fin a esta historia mejor O te vas tú, o me voy yo ¿Cuándo partió tu alegría que no me enteré? No sé si fue el mismo día que triste quedé Opera y démosle punto final Al pacto matrimonial ¿Dónde ha quedado el deseo, el amor, la pasión? Ya no se enciende mi alma ni tu corazón Ya no se enciende mi alma ni tu corazón Pongamos fin a esta historia mejor O te vas tú, o me voy yo Cuando partió tu alegría que no me enteré No sé si fue el mismo día que triste quedé Opera y démosle punto final Al pacto matrimonial No sé si fue el mismo día que triste quedé No sé si fue el mismo día que triste quedé Por todas las ofensas que me has dejó A cambio del dolor que me quedó Por las horas inmensas del recuerdo Te voy a dedicar esta canción Cantando no hay reproche que nos duela Se puede maldecir o bendecir Con música la luna se desvela Y el sol se le hace tarde pa' salir Ya no quiero llorar Ya no te espero Hoy quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a gozar Yo soy primero Y el sol que ellos les cante han de bailar Pa' de hoy en adelante yo soy mano Solo cartas marcadas Se han de ver Y tú vas a saber Que siempre ganó No vuelvas Que hasta en ti te haré perder Que hasta en ti te haré perder Una noche serena y oscura Me juraste Me juraste cariño sincero Me dijiste que en toda tu vida Mi cariño sería lo primero Yo no sé qué pensabas entonces Y en silencio En silencio besaste mis manos Con un beso que no he de olvidarlo Aunque pasen y pasen los años Hoy tan solo me quedan Hoy tan solo me queda el recuerdo Y el recuerdo me agobia y me mata Y yo no sé quién le dejo a la vida Y otra vez a la mala me trata Yo no puedo mirarme en tus ojos Y tampoco soñar en tus brazos Porque a mí te quebraste mi vida Y hasta el alma me hiciste pedazo Cuando pueda volver a mirarte Ya verás que se acaba mi llanto Mientras tanto que siga mi pena Pa' poder dedicarte mi canto Hay amor que tristeza tan grande La que traigo en el alma prendida Si tú puedes vivir sin mirarme Ven, ven mejor a quitarme la vida Si tú puedes vivir sin mirarme Ven, ven mejor a quitarme la vida Si tú puedes vivir sin mirarme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!